¿Por qué utilizamos la palabra afrontamiento? Es importante aprender a manejar esta palabrita, entender su significado. Recuerden que tenemos tres formulaciones. La primera es el confrontamiento o el confrontar. El segundo es el enfrentamiento o el enfrentar. Y el tercero es el afrontamiento. Cuando se habla de afrontamiento se habla de responsabilidad. De asumir responsabilidad, de aceptar que viene lo que acontezca, pero dentro de un aspecto total. Todo lo que me venga, crisis, circunstancias, complicaciones, dentro de una relación de pareja me muestra que algo está pasando, pero que tema de fondo todo es para bien. Entonces, la persona que confronta o cuando se habla de confrontamiento se está hablando de echar la culpa, de no aceptar responsabilidad. Sino, no, los otros tienen la responsabilidad. Los otros son los culpables, no yo. Ese es el confrontar. ¿Qué es el enfrentar? El enfrentar, la persona que enfrenta a las demás es porque piensa que todo es malo. Todas circunstancias es mala. Yo soy el pobrecito. Los demás son malos. Las circunstancias son malas. Nada de lo que acontezca es bueno. Ese es el enfrentamiento, no yo. Nada de lo que acontezca es bueno si es que voy a enfrentarme. Confrontarme, confrontar es la culpa lo tienen los demás, no yo. Pero el afrontar es soy yo el responsable en el aquí y en el ahora, no en el ayer ni en el mañana. No en el ayer ni en el mañana. Es ahora, en el aquí y en el ahora. En el aquí es el lugar donde tú te encuentras, donde Dios te puso, ahí donde tú estás, en donde tú te encuentras. Pero ¿por qué no estoy en otro lugar y estoy aquí? Dios, ¿por qué permites que esté aquí y no en otro lado? En otro lado yo siempre he querido estar en el aquí. Este lugar, en el lugar donde tú te encuentras, es lo que tú tienes que aceptarlo como tal. Y el ahora es el tiempo, el momento. Ahora, no mañana ni pasado, ni ayer. Sino ahora es el momento de hacer lo que tengo que hacer. De afrontar las circunstancias, de afrontar todo aquello que involucre y comprometa mi espacio de vida. Y aquellos que estén vinculados conmigo. Y entonces, ¿quién está vinculado conmigo? Cuando hablamos afrontamiento del conflicto en la pareja, estoy hablando de que quienes están vinculados conmigo es mi cónyuge, mis hijos, mi propia historia. Pero ya no es mi propia historia individual solamente, sino también es la historia de los dos. Dos, recuerden bien esto. ¿Con quién estoy vinculado? Dígame, ¿con quién estoy vinculado? ¿Con quién está vinculado uno? ¿Con el cónyuge o la cónyuge? Uno. Dos, con los hijos. Tres, con la atmósfera. Tu sistema, la atmósfera de tu sistema de familia. Tu hogar. Cuatro, la historia individual tuya y la historia de tu sistema de familia, tu sistema conyugal. ¿Correcto? Voy a volver a repetir. Punto número uno, ¿con quién estoy vinculado? Estoy vinculado con mi cónyuge. Segundo, con mis hijos. Tercero, con la atmósfera de mi sistema de familia, mi hogar. Cuatro, con la historia individual, personal mío, personal, que viene y traigo de mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y la historia conyugal. Mi historia conyugal. Mi historia, yo y ella. Se construye una narrativa. En la relación de pareja, en la relación conyugal, hay situaciones, si bien es cierto, pueden hacer daño y si uno lo mantiene en el recuerdo, puede afectar mucho más. Y ahí es donde hay un careo que en algún momento va acumulándose y va a salir a flote y va a generar una situación bastante crítica. Y el quinto es nuestra historia como cónyuge. Si nosotros estamos bien como cónyuges, los hijos van a estar bien. Pero eso se va construyendo, eso se va a ir desarrollando, se va matizando. Ambos construyen esa narrativa. Hay un detalle. El afrontamiento significa el asumir responsabilidad de manera adulta frente a las situaciones críticas o dificultosas o problemáticas que vengan en cada una de las etapas de la relación conyugal.